Buenos días la reflexión de Ana Núñez que dice así cuando nos apartamos del amor de Dios estamos indefensos y desprotegidos y muchas veces las cosas no salen como queremos porque dejamos de lado a Dios él quiere lo mejor para nosotros cuando más nos esforzamos para salir adelante más difícil se vuelve todo por lo todo lo que vayas a realizar en las manos poderosas de Jesús y él te ayudará en todos tus planes y proyectos nunca decidas por ti siempre invoca el nombre de nuestro señor Jesús amén bendecido día para todos ustedes de este lado Rubén Núñez ahí nos vemos y